El sábado 9 de septiembre se llevó a cabo el segundo día de la Jornada Formativa Nacional de Voluntariado Teletón, donde más de 350 voluntarias y voluntarios de todo el país se reunieron para compartir sus costumbres. A través de bailes y la diversidad de sabores de la comida típica de cada región, los voluntarios y voluntarias desde Arica a Coyhaique enseñaron parte de su cultura y participaron de esta instancia formativa para ser agentes de cambio y transformación social. Estamos con esta tremenda energía, donde han venido más de 400 jóvenes de Arica a Coyhaique, de los 14 institutos de Teletón, y estamos viendo esta jornada de Vicarquín, que no la hacíamos ya desde el 2019, la detuvimos por la pandemia, así que este año estamos tomando con toda la fuerza de la energía de los jóvenes que están acá, principalmente, y estamos también de alguna forma calentando los motores para lo que va a ser para nosotros el próximo 10 y 11 de noviembre, que es nuestro evento, la Teletón de este año, así que este es un puntapié también inicial, porque todos los voluntarios y voluntarios que están acá también se vuelven a su instituto con esta energía a contagiar finalmente al país de esta fiesta de la solidaridad que es la Teletón, y nada, pues la vivimos todos los días, la vivimos también acá en Picarquín, cada uno de los voluntarios que están acá también nos apoyan en cada uno de los programas, servicios que hacemos a la comunidad, y la verdad es que es un tremendo privilegio para nosotros como institución, con tanta energía, de más de 1.700 personas que todos los días nos acompañan, en la rehabilitación y en la inclusión de las familias de Teletón. Ahora estamos en un espacio donde nos estamos sacando fotografías grupales, hicimos la nacional, ya que están los 14 institutos acá, representando a todos los voluntarios de Chile, hemos estado participando hoy día, ya vamos en dos actividades, un expositor hablando sobre el tema del autoboycott y también de cómo nos tratamos a nosotros mismos a veces y no reconocemos el valor que tiene esta acción social que realizamos, y también de ahí nos juntamos en grupos, donde hicimos una reflexión interna también, mezclando voluntarios de cada región, para también hacer un cierre reflexivo sobre lo que estamos viviendo y el impacto social que hemos tenido durante la pandemia y hoy día. Un proyecto largamente anhelado y aquí en la región de O'Higgins, prontamente podremos tener noticias de los avances de nuestro nuevo instituto, que estará ubicado en la región de Rancagua, para atender a los más de 1.100 pacientes de toda la región de O'Higgins, que hoy tienen que ir hasta Santiago y que podamos poder estar más cerca de ellos. Y esta es como mi primera vez viniendo a Picar 15, pero ha sido muy reconfortante, como el conocer diferentes normalidades, entre comillas, de norte a sur, porque tanto de los extremos como de los centros, porque siempre es como todo complicado, sobre todo vamos en mi lado, que es el lado de Temuco, que es como el ámbito conflictivo, entre comillas. Pero igual es muy reconfortante saber que de todos lados nos apoyamos a una buena causa. Hoy siento que es una súper buena instancia, después de que estuvimos harto año sin poder vernos, y sin como esta instancia de Picar 15, porque la última fue en el 2019 y que yo también pude participar. Pero se perdió todo lo que es presencial, entonces ahora volver a retomarlo es súper bonito ver la experiencia y las vivencias de otros programas y de otros institutos que son súper distintas a la que es de nosotros Valparaíso. Yo creo que es una experiencia inolvidable, creo que desde que me metí, que fue del año pasado, que es lo que yo llevo acá en Teletón, me ha hecho crecer como persona, me ha hecho ver distintas realidades, y me ha hecho haberlo abierto a dos puntos como para promover lo que es la inclusión, que es algo muy importante en nuestra sociedad del día de hoy. ¿Pudiste compartir con gente de diferentes regiones, diferentes centros, diferentes realidades también? Sí, totalmente. De hecho, es lo que más agradezco esta oportunidad. Creo que muy poca es la instancia del año donde nosotros conocemos gente de otras regiones y que todos estemos en el mismo lugar. Siento que esta oportunidad, como tú me preguntaste, es una oportunidad, como decirla, invaluable, la cual agradezco mucho porque como conocí distintas realidades, como ya conocí a mi región, conocí también otras regiones. La enriquecedora experiencia se enmarca en medio del proceso de postulación para formar parte del Voluntariado de Campaña 2023, que tiene fecha para el 10 y 11 de noviembre.